...hacer el corte de la cinta inaugural por parte del señor alcalde de la ciudad, don Álvaro Garzú, acompañada de Susan Gatti. Sin embargo, nunca nos imaginamos que algo me iba a llegar. ¿Qué vamos a poner en la cinta de la ciudad, don Álvaro Garzú? Por favor, vamos por fuerte para el señor alcalde de la ciudad, don Álvaro Garzú, y para sus señores, gracias a quienes nos acompañan en esta reunión. Gracias. Gracias. Y hablábamos antes de iniciar a su abuelo, que cuando íbamos a imaginar que... ...hasta la veremos en la escena de hoy, para que todos ustedes tengan un abrazo en esta reunión. Gracias a todos los que nos acompañan. ¡Gracias, papi! ¡Gracias, chiquitos! ¡Listo! ¡Gracias, chiquitos! ¡Gracias, chiquitos!